En terreno y con niños de Puente Alto que ya dejaron de estar al cuidado de sus madres, el gobierno explicó los alcances del proyecto de ley que aumenta a seis meses el postnatal. La iniciativa tiene expectante a las autoridades, y que pretende transformarse en el proyecto estrella de la administración del presidente Sebastián Piñera. De ahí que en bloque se saliera a responder no solo las dudas sobre el aumento en 12 semanas, el descanso para las madres y la cobertura en un 100% para aquellas mujeres que ganen hasta 650 mil pesos. También las autoridades salieron al paso de las críticas de la oposición, que denunciaron una letra chica en el proyecto que perjudicaría a la clase media. Se dijo, y lo escuché con mis propios oídos, que el presidente iba a recurrir a una letra chica que han inventado los sectores de la concertación, y que no iba a darle los seis meses. Pues bien, ahí están los seis meses para que las mujeres disfruten a sus hijos y compartan si es necesario, y quieren con su marido ese periodo maravilloso de la lactancia. Con ese tope de 64 UF se da esto, que el 20% de las mujeres más ricas se llevan el 52% de la plata. Si alguien cree que esto es justo, que lo diga. Yo creo que esto es injusto. Durante la actividad del vicepresidente Hinspeter, descartó realizar un aumento en el tope de la cobertura, que se fijó en 30 UFs, y llamó a la concertación a sacar adelante la iniciativa.